Buenos días, iniciamos rápidamente por el periódico El Caribe con la República Dominicana que recibe 5.85 millones de euros para el riesgo por el cambio climático. También ampliamos sobre la supuesta mafia en la denominada Operación Pandora, donde fue arrestado un coronel encargado de custodia de armas de la Policía Nacional y municiones, y así como otros ocho agentes. En temas de diplomacia, la cumbre G20 abre hoy, allí Joe Biden y Xi Jinping se reúnen, además delegaciones de 55 países se darán cita en Río de Janeiro. También ampliamos sobre la Fundación Sur Futuro, que cumple 23 años impactando la naturaleza y las comunidades. Nos vamos a la contraportada y en deportes hablamos de República Dominicana, que golpeó a Dominica y quedó a un paso de la Copa Oro. Y vamos a pasar a nuestro portal digital, cdn.com.do, donde usted puede informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta, de la Operación Pandora, donde se señalan a más de 200 agentes vinculados a una supuesta red de policías, que habría robado 900 mil proyectiles. También ampliamos sobre el Intran, quien anunció una unidad de atención para familias víctimas de accidentes de tránsito. Y cerramos con la Feria Internacional del Libro, que terminó con un balance positivo. Los invitamos siempre a que accedan a cdn.com.do y que adquieran el Caribe para que estén enterados en todo momento.